Hola, soy Pamela Benítez, colaboradora de Viva USA y estoy aquí para darte unos tips de viaje. Si pronto vas a tramitar tu pasaporte para salir del país, hay unos pasos que no debes olvidar. Recuerda que este documento se expide a los mexicanos para que puedan acreditar su nacionalidad en el extranjero. Ninguna persona puede realizar el trámite en tu representación, así que debes acudir en cada etapa del proceso. Agenda tu cita a través de la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores o al teléfono 01800 8010 773. Y no olvides tener tu curva a la mano. Luego, acude a las oficinas o a una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debes asistir con tu acta de nacimiento, carta de naturalización y tu credencial de lector. En algunos casos, también es necesario que lleves tu comprobante de domicilio. Antes, era necesario llevar tus propias fotografías, pero desde el pasado 1 de julio ya no es necesario, pues se toman de forma digital en las oficinas. Llena el formato de solicitud de pasaporte y no olvides tu comprobante de pago de derechos. El costo del pasaporte es de $1.205 por 3 años, de $1.660 por 6 años y de $2.550 por 10 años. Las personas con discapacidad y los adultos mayores de 60 años son acreedores a un descuento del 60%. Nos vemos en el próximo video con más consejos para tu próximo viaje.